Se lo decía recién en el adelanto, hay un libro nuevo de Fernando Amado, ya hace algunos años que no publicaba, prolífico, autora más de dirigente político y director de turismo de la Intendencia de Montedío, vamos a estar conversando con él en unos minutos. El libro es sobre la figura de Manini Ríos, ayer el Semanario Búsqueda publicó un adelanto y lo vamos a estar conversando, que tiene que ver con aquellos momentos en que se daba la transición del Manini comandante en jefe del ejército y el Manini, dirigente político, encabezando la candidatura presidencial de Cabildo Abierto. Ustedes lo recordarán, dio bastante que hablar en su momento, que nuestro compañero Leonardo Avercon tuvo cierta participación, no participación, estuvo trabajando periodísticamente en aquellos momentos porque, a ver, el contexto en el cual sale Manini es cesado como comandante de jefe del ejército tiene que ver con una entrega que le da de las actas del Tribunal de Honor, entre otros, de José Nino Gavazo, también estaba Jorge Silveira, creo que Maurente era el otro que estaba haciendo, que había sido juzgado por tribunales de honor. Manini Ríos le entrega al presidente de la República, o al Ministerio de Defensa, y luego termina en manos del presidente de la República, un informe con una visión muy crítica de la actuación de la justicia en relación a esos casos, y allí están las actas del Tribunal de Honor. Eso fue en marzo de 2019. En abril, Leonardo publica una nota que fue muy comentada por aquellas fechas, en las cuales daba cuenta de que en esas actas de los tribunales de honor aparecían confesiones de Gavazo sobre crímenes en la dictadura, entre otros el de Gomenzoro y, corregime Leo si me equivoco, que no habían aparecido antes, que no habían sido, por lo menos dicho, apareció públicamente por parte de Gavazo, no se las había dicho a la justicia, por ejemplo, y sí se las dijo al Tribunal de Honor. Y esa revelación que hace Leo de la lectura de los tribunales de honor termina llevándose puesto a la plana mayor del, bueno, a todo el Ministerio de Defensa. Una sola corrección, fue en marzo también, fue el último día de marzo. El último día de marzo, está perfecto. A raíz de toda esa situación, el presidente Tabaré Vázquez termina pidiendo la renuncia a Jorge Menéndez, que era el Ministro de Defensa en ese momento. Exacto, bueno, ese episodio aparece referenciado en el libro de Amado. Aparece muchas veces. Aparece en distintos momentos. Bueno, pasa que fue medular de lo que estaba pasando en aquellos años y esa transición en la que termina teniendo Manini Ríos desde el ejército. Y queda evidente que el senador Manini todavía no logró superar ese momento, ¿no? No sé si necesitará ayuda profesional para superarlo, pero todavía no logra superarlo. Vamos a volver sobre este tema en la entrevista, pero voy a leer una parte que... Yo creo que necesita ayuda profesional para superarlo. Lea, lea. Bueno, paso a leer. Cuatro años y medio después de aquella publicación periodística de Leonardo Abercon, está hablando Amado en este momento, en un encuentro el 6 de octubre con Manini, se despacha de la siguiente manera, y ahora cito la cita que hace Amado de Manini Ríos. O sea, habla Manini ahora. Habla Manini a propósito de lo que fue aquella nota periodística y aquellos momentos que estaba atravesando él como el naciente Cabildo Abierto. Fue un bautismo duro el lanzamiento, pero yo al final tengo que pensar que hubo cierta intencionalidad que Cabildo naciera en esa polémica con Gavazo. Honestamente, y conociendo al personaje aparte de la nota, claramente fue la intención de que Cabildo naciera ya con ese signo de estar involucrado con cosas oscuras de la dictadura. El personaje aparte de la nota es el señor que tengo acá al lado. Y así fue, lo lograron. Cabildo nació discutiendo si Gavazo sí o no. Fue duro porque hubo que salir en un tema que, por supuesto, no le hacía nada bien a Cabildo. No sé cuánto le afectó eso electoralmente a la postre, pero claramente hasta el día de hoy, cada vez que pueden, nos meten, no se enganchan con el tema de la dictadura. Como nosotros tenemos la conciencia tranquila, en ese tema siempre fuimos claros, por más etiqueta que nos pongan. ¿Te sentiste aludido? No, fuiste aludido directamente. He eludido y de una manera absurda totalmente. Es decir, hay dos planos en lo que dice Manini ahí en el libro sobre mí. Hay un plano de los argumentos y otro de las calificaciones y los adjetivos. Voy a responderle primero a los argumentos, que son argumentos absurdos, totalmente. Es decir, él dice que en mi publicación, cuando yo informé sobre las actas, lo que había confesado Gabasso, que confesó que había tirado al río el cuerpo, al río Negro, el cuerpo de Gómez Oro, también estaba en la nota que yo hice, lo que decía Silveira, que decía que Gabasso lo había matado. Y también informaba, que Manini no lo recuerda, porque no le importa el tema, que ahí Gabasso confesaba lo que ya había dicho en el libro Gabasso sin piedad, que él le había tirado una granada de gas en un espacio cerrado a Eduardo Pérez Silveira, que lo habían tenido que llevar al hospital militar de urgencia, donde había desaparecido. Y también decía la nota, que Manini no lo dice porque no le importa, decía que Silveira decía también, ese muerto es un muerto de Gabasso. Es decir, que Silveira lo acusaba de dos muertes concretas. Y de otras muertes más, también Silveira lo ha acusado. Bueno, había temas al Elena Quintero, sí, por supuesto. Todo eso estaba en la nota, porque estaban las actas, a las cuales yo había tenido acceso. Ahora, Manini dice que todo eso fue una maniobra, o que yo lo hice... Con la intención de que Cabildo naciera ya con ese signo de estar involucrado con cosas oportunas de la ICA. Bueno, es absolutamente absurdo, por varios motivos. Primero, porque esa era la tercera nota que yo escribía, y la primera nota que escribí sobre este tema, que hace que la fuente me llame y me permita acceder a las actas, yo había concluido que eso tenía que haber pasado por el fallo del tribunal cuando el día que lo echa Tabaré Vázquez a él, y esa nota se publicó casi inmediatamente a que lo echaran. Es decir, yo no tenía la más mínima idea que él, como ahora confiesa, siendo comandante en jefe del ejército, estaba con el sueldo que le pagábamos nosotros para comandar el ejército trabajando para crear un partido político, como lo dice ahora, violando la constitución, como lo confiesa y dice, sería un escándalo si la gente lo sabía. Si yo lo hubiera sabido, lo hubiera publicado, no hubiera hecho una maniobra tan compleja para dejarlo mal parado. Si hubiera sabido que estaba cobrando el sueldo, y que tenía en sus manos nada más ni nada menos que el ejército nacional, y lo que estaba pensando era en qué banderita iba a tener el partido, y qué colores, y cómo se iba a llamar, que es lo que cuenta ahora en el libro de Amado, yo no hubiera hecho una maniobra tan compleja para... hubiera dado la noticia, hubiera dado la noticia esa, cosa que no tenía la más mínima idea que le estaba fundando un partido político. Es absurdo. Ahora, es verdad que Abildo Abierto nace bajo la sombra del caso Gavaso, pero nace sobre la sombra del caso Gavaso, por lo que el mismo Manini cuenta en el libro, porque él craneó todo eso. Él quería, y lo dice con total este... No voy a entrar en el terreno de los adjetivos, lo dice en el libro de Amado ahora. Él quería que se hiciera el tribunal de honor, y no importaba lo que dijeran Gavaso y Silveira. Él quería que se hiciera, y cuando terminara, se lo dice Amado, él quería llevarle a Vázquez las actas, sin importar lo que hubieran dicho Gavaso y Silveira, y adjuntarle un escrito muy virulento contra la justicia, con el cual lo iban a echar, él sabía que lo iban a echar, no lo estoy diciendo yo, de vuelta, lo dice todo el libro, lo dice Manini en el libro, sabía que Tabaré Vázquez lo iba a echar, y ese iba a ser el lanzamiento de su partido político. Cosa que venía craneando, estando en la jefatura, en su despacho ahí, venía craneando todo esto. Siendo comandante en jefe de la cárcel. Entonces nace bajo la sombra de la Gavaso. Tan así es, pero cuando le dan las actas, y él las lee, y él sabe lo que dice, lo que confesó Gavaso y lo que dice Silveira, no le mueve un pelo, sigue adelante, con total frivolidad. Acaba de leer que dos oficiales del ejército, uno dice que tiró el cuerpo de un prisionero al Río Negro, y que al otro le tiró una granada de gas en un ambiente cerrado y tuvo que ir a llevarlo a un hospital donde desapareció. Y el otro dice, no, los dos los mató él, con total frivolidad, lee todo eso, no lo denuncia a la justicia, lo oculta, y sigue adelante con su plan, que es llevarle eso a Vázquez y adjuntarle un escrito muy virulento contra la justicia para que lo echen. O sea, nace sí bajo la sombra de la Gavaso por todo lo que usted hizo, Manini. Todo lo que usted hizo, hizo que naciera así. Hágase cargo. Deje de culparme a mí de la frivolidad con la que usted manejó este caso, leyendo. Porque aparte insiste en el libro. Insiste con este argumento, que es absolutamente increíble. Dice, no me importaba nada porque Gavaso ya estaba preso y Gomenzoro ya estaba muerto. O sea, me da un poco de pudor, alguien que estudió historia, porque Manini estudió historia, explicarle la importancia de los hechos históricos, de conocer la verdad en hechos históricos importantes. Pero sin embargo insiste con este argumento en ese libro. Más de una vez, y la forma en la que habla de la muerte de Gomenzoro es bastante fuerte, ¿no? Porque habla siempre, bueno, ya estaba muerto. Ya estaba muerto como si fuera, no sé, una cosa. Exactamente. Y aparte tiene un dato que no es verdad, que es que Gomenzoro no es un desaparecido, porque él dice, ya apareció. Mentira, lo que estaba es el cráneo, solo el cráneo, que el forense del caso lo guardó en su casa, y eso es lo que apareció. El cuerpo fue hecho desaparecer de vuelta y sigue desaparecido. Estos son sobre los argumentos, que luego puedo, cuando escriba, que uno escribe con más claridad, todavía voy a ser más contundente. Pero después está sobre el tema del tono. El personaje ese dice, yo hago periodismo, vengo acá, hago periodismo, yo no estoy acá, ¿no? Sentado, supuestamente haciendo periodismo, y haciendo otra cosa. No estoy, por ejemplo, craneando mi candidatura política, hacer un partido. El que estaba sentado en el comando del ejército y estaba haciendo otras cosas, era Manini. Manini, otra cosa que me choqueó de leer eso, que publica el libro de Amado, es la fecha. Porque Amado pone la fecha de la entrevista esa. ¿Qué fecha dice? La fecha de... ¿Esa dónde dice? El 6 de octubre de 2023. Sí, exacto. Eso lo dijo Amado el 6 de octubre. Veinte días antes estuvo sentado acá. Vino, me dio la mano. Es decir, ¿no puedo decir las cosas de frente? Cuando yo publiqué la nota del observador, y ya termino. Cuando publiqué la nota del observador, fui sometido a una campaña muy virulenta de acoso en las redes, con hasta amenazas de muerte, ¿no? Que una de las amenazas de muerte vino el departamento de Salto, por haber publicado eso, ¿no? Eran todos los cuadros que luego fueron cuentas de Twitter, todas, que luego adhirieron a Cabildo. Una cuenta era de un oficial en actividad en el Ejército. Yo aprovechando que Telenoche 4 me hizo una entrevista por el caso, que me hacían muchas, dije, hay un oficial del Ejército que me está amenazando por Twitter, y a partir de ahí se ve que el ministro o el nuevo comandante mandó frenar, y se frenó. Pero tuve una campaña de acoso muy grande, yo ahí le mandé unos mails a Manini, Manini me contestaba los mails. Teníamos una relación, no diría excelente, pero hasta que publiqué eso, yo le escribía, él me contestaba. No me contestó nunca. Le dije, bueno, nos sentamos a hablar, si quiere le explico el contexto en el cual no hay nada contra usted, porque simplemente es una noticia muy importante. Bueno, en fin, eso, tener una conversación. Nunca contestó los mails. Después hubo mucho tiempo que se negaba a sentarse en una mesa. El programa Séptimo Día, por ejemplo, yo participé en todas las entrevistas a La Calle Pou, Daniel Martínez, Ernesto Talvi, Pablo Mieres, todos los candidatos a presidente. Él tenía terror de sentarse en una mesa donde estuviera yo. Terror. Y no pude hacerlo. Después empezó a venir acá, pero nunca dijo nada. Y a los 20 días de venir acá y saludar, le dice eso a Amado. Vamos a volver sobre este tema. Ustedes lo veían ahí, ya está Fernando Amado en estudios. En unos minutos nada más vamos a estar profundizando en los temas que aparecen retratados en el libro que acaba de publicar. Gracias. Gracias.